Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total. ¿Cómo están? Espero que se den muy bien. Te voy trayendo detalles acerca de la victoria River Play sobre Fortaleza de Brasil. Ganó firmemente River Play dos goles por cerco con goles de Enzo Fernández y de Nico de la Cruz. Golazo de media volea que le decimos antes no puedo mostrar por tema de derechos de autor. Pero te voy a mostrar en pantalla lo que es la tabla de posición y cómo va el grupo F donde está River Play que tiene 16 puntos en este momento, lo mismo que Colo Colo y pues ya sin puntos Alianza Lima y Fortaleza obligados a ganar en lo que resta de las fechas. Y esto dicen los principales diarios deportivos de Latinoamérica. Y arrancamos con el diario Olé, con esta portada título que dice River, gran partido además a octavos a la vista. ¿Tú crees que con esto ya River le alcanza para meterse octavos? Matemáticamente no, pero así lo publica el diario Olé. Diario y titular del diario AS, edición Argentina, recordemos que este diario es español, pero saca ediciones para Latinoamérica. Y publica esto, River no da opción. Lo mismo pasa con el diario Marca de España, edición Latinoamérica, con este titular y portada. River Play impone toda su autoridad ante Fortaleza. TNT Sport Argentina, ganó el millonario. River venció cómodamente a Fortaleza con goles de Enzo y de Nico de la Cruz por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Es líder del grupo F junto a Colo Colo, ambos con 6 puntos como decíamos al inicio del video. TNT Sport Argentina, River vence a Fortaleza a puros golazos. El minuto a minuto, River 2, Fortaleza 0. Y medios brasileños también publican el diario Lance.com de Brasil. Ha publicado lo siguiente. La página está traducida. Eso sí, River Play supera a Fortaleza, que sigue sin ganar en Copa Libertadores. Y tras la derrota ante River Argentinos, es decir, el equipo argentino y Colo Colo toma en la delantera en la tabla. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publica en Brasil el diario ESPN. Brasil, la página también como les dije está traducida. Y publica lo siguiente, Fortaleza pierde ante River Play, sigue sin sumar puntos y se complica. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video, ya sabes, nos vemos. Y ya sabes, no olvides suscribirte que es gratis. Chao, chao. Chau, chao.